¿Qué tal? Buen día, muy bien, muy bien, muy feliz, todavía disfrutando de esta suerte de caricia que nos han hecho a la señora Mirna Petrocelli y a mí, nos han proclamado este año como vecinos notables de Venado Tuerto, lo cual es una gran alegría, es una gran emoción, es un gran orgullo también, una gran sorpresa, un montón de cosas se dan, ¿no? La primera reacción fue la de sorpresa, primero hasta de desconfianza, cuando me empezaron a preguntar datos y cosas, digo, ¿para qué? Porque se hizo todo en muy breve lapso, en menos de una semana estuvo todo resuelto, evidentemente debe haber estado pensado de antes, pero digamos como que la concreción fue en los últimos días. La foto que se colgó en la galería de notables se hizo así de un momento para otro, y bueno, es eso, como te digo, todas esas sensaciones, ¿no? Bueno, oriundo de otra localidad, pero ha desarrollado la gran cantidad de cosas aquí en esta ciudad, comenzando por una búsqueda particular y escuchando a tu corazón, logrando lo que pretendías, estar en ese espacio radial. Evidentemente, yo provengo, como la mayoría de la gente sabe, de María Teresa, vine aquí con 19 años, hace exactamente 52 años que vivo aquí, saquen la cuenta cuántos años tengo, y realmente, como dije yo en mi discurso ahí en la municipalidad, yo vine a trabajar, vine a trabajar, tenía formación administrativa, vine a trabajar, pero siempre con una idea de algún día poder llegar a ser locutor, no sabía cómo ni dónde. No pasó mucho tiempo en que me enteré que en Venado Tuerto se abría una radio, que un señor de Venado Tuerto había ganado una licitación para instalar una radio AM. Así que yo creo que me enteré hoy y al día siguiente ya estaba pidiendo trabajo. Me dijo, no, pero falta mucho, hay que hacer muchas cosas. Bueno, el tema es que la radio se inauguró y se armó su plantel de personal y a mí no me tomaron esa oportunidad, lo cual me fue bastante frustrante al principio, ¿no? Pero habrían de pasar cuatro años o cinco años que me llamaron y ingresé luego de dar otras pruebas y trabajé hasta hace siete años atrás. Prácticamente toda mi vida laboral, casi toda mi vida laboral, la he pasado ahí adentro, adentro del ET29. Así que de alguna manera pude desarrollar esa vocación que tenía, que no era la única, porque después uno cuando es jovencito cree que es lo único que quiere en la vida, después van apareciendo otras cuestiones que también te interesan y que también te hubieran gustado desarrollar. Bueno, la fui haciendo de a poco. Domingo, como usted destaca y allí en las labores que ha desarrollado, este viernes pasado lo han destacado en el ámbito de la generación de una identidad y también quizás en el rescatar y continuar haciendo latir la música, lo que tiene que ver con el folclore. Sí, justamente. Esa es una de las vetas que a mí siempre me gustó mucho. La música en general y en particular la música folclórica de nuestro país. Y los programas que yo conduje en el ET29 siempre versaron sobre música folclórica. En el último lapso, que ya lleva más de 20 años, además de música folclórica, que éramos tango. De manera que las dos, digamos, las dos vertientes más importantes, hay otras, ¿no? Dentro de la música popular argentina están incluidas en este programa. Y mucha gente vincula a este tipo de música, incluso musicólogos y antropólogos y sociólogos vinculan la música folclórica con la identidad. Y muchas veces el sentido común también vincula. Digamos, como uno de los componentes de una identidad. Cosa bastante difícil, por ahí, de establecer cuál es la identidad. Es un tema que la antropología trata y tiene todas sus aristas no tan sencillas.